Yo soy Estefio Miñoz, soy del programa La Movida Independiente de aquí, de la Wambla Radio. Nosotros teníamos un imaginario bastante negativo con respecto al feminismo y por ende creíamos que se reflejaría en la nube, pero cuando buscamos una nube, de hecho hay bastantes términos que son positivos con respecto al feminismo. Sale, por ejemplo, igualdad, derechos, política, lucha, movimiento, etc. De hecho los términos negativos son poquitos. Bueno, ¿qué faltó? Fue bastante acerca de la lucha social, acerca de las organizaciones, colectivos, grupos de mujeres que están constantemente haciendo esta lucha. Está bastante invisibilizado por los medios de comunicación. De hecho salió en la aplicación, salieron las noticias más ranqueadas, las más visitadas. Eran como unas 10 o 15 y ninguna de esas, porque si busqué noticia por noticia, hablaba acerca de grupos, de organizaciones, ni de mujeres emblemáticas, no hablaba acerca nada del feminismo. Aportaría bastante, primero, como, bueno, partiendo de lo más básico que sería el concepto de lo que es el feminismo, o sea, partiendo desde ahí, sería el aporte, partiendo desde qué es el feminismo en sí, el concepto, no solamente como el término más buscado del año en el diccionario, en la RAE, de la definición que dice la RAE, sino en sí lo que, de verdad, desde el feminismo, lo que busca, cuáles son sus preceptos. Entonces sí sería bastante interesante. A propósito de esto, en la plataforma se pueden buscar como dos o tres términos a la vez, y ahí yo creo que encontré un poco más de información o de términos que se acercaban a lo que realmente quería encontrar, o debería encontrar. Feminismo. 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 Gracias por ver el video.